Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy nos encontramos en Resident Evil 3. Hoy es un gran día porque ya por fin he desbloqueado el lanzacohed de infinito y vamos a probarlo para que lo veáis un poquito, ¿vale? Ya, estas son las únicas armas que he desbloqueado, la pistola, la Raiden, como ya comenté en el capítulo anterior. Y hoy pues tenemos, por fin, me ha costado muchísimo, le he echado muchísimas horas el lanzacohed de infinito. Vamos a... vamos a probarlo para que lo veáis. Esto... esto va solo. Te ayudo yo si quieres. Perdón. Bueno, así tiene que abrir el cristal. No, que nos encontramos solos. Vamos a esperarnos un poco... A que la gente... ya por fin, menos más. Venga, toma, premio. Ahora tú también vienes. Pues toma... Tú también. ¡Hostia! Pues nada, que mata solo. Y no se gasta. Si es que esto es lo mejor. Si es que esto es lo mejor. Si es que esto es el arma de juego. Si es que merece la pena desbloquearlo, chicos. Si es que no es falta ni apuntar a ellos. Con que apuntes abajo... Ya... 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 ya te lo cargas. Ya te cargas a todo, tío. Esto es a suelo, chicos. Una maravilla. Madre mía. Uh, más gente. Uh, otro. Otro. Otro por aquí. Otro por aquí. Vamos, está clarísimo que la gracia del juego se le quita. Pero vamos... Esto yo creo que está hecho para pasártelo en modo infierno. O sea, el modo más... más petado. ¿Vale? De todas maneras... Pues bueno, esto es todo. Vamos a ver si salimos. Ah, me habéis preguntado cómo se cambian los trajes. Chicos, en trajes. ¿Vale? O sea, no hay... No hay mucha vuelta de hoja. Te tienes que meter en menú de historia, historia, trajes. ¿Vale? Lo digo porque me han preguntado antes por los comentarios. Y si no te sales, ¿por qué no los tienes? Lógicamente. Vamos a salir. Y me ha costado muchísimo, ¿eh? Me ha costado muchísimo. Es muy caro. Tengo que hacer muchas bajas, muchas bajas. Pasármelo muchas veces al juego. O sea, increíble. Increíble. No es... Aquí te metes en historia. Y historia te metes en trajes. Y aquí los tienes ya. ¿Vale? Lo digo para el que me ha preguntado antes. Aquí vamos a hacer nueva partida. Y ya se te desbloquea pesadilla. Y cuando te pases pesadilla, se te desbloqueará infierno. Que me lo pasaré. ¿Vale? Pues nada, chicos. Esto es todo. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias para la gente que se ha suscrito nueva en el canal. Que estáis siendo bastante. Darle mucho apoyo. Os lo agradezco de corazón. Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Y adiós.